Creo que ya no es tiempo en el fútbol salvadoreño de tanta artimaña. Ya nos pasó en Santa Rosa de Lima un montón de cosas, nos expulsaron jugadores por siete fechas y nadie dijo nada. Entonces, a veces también la prensa le hace falta hacer y recalcar cosas como estas. Y creo que ven muy superficialmente los análisis de los partidos. Yo estoy seguro que hay gente que ni siquiera ve los partidos, ve los resúmenes y con eso opina. Entonces, le pedí al árbitro una investigación porque evidentemente hubo una manipulación. Espero equivocarme, pero eso no enciende solo. Ahí lo tienen ahorita encendido. Entonces, me van a decir ahora la historia de que a esa hora estaba programado para encender. Es una historia vieja. Pero bueno, no quiero hablar mucho de ese tema. Sí me fui molesto y uno también ve la cara de los rivales, de la gente del cuerpo técnico al final cuando eso sucedió y se da cuenta de las cosas. Así que no hay mucho de qué hablar de ese tema. Profe, ¿qué fue lo que le dijo el cuarto árbitro? Sin meternos mucho en ese tema que no quiero andar. ¿Pero qué fue lo que le dijo cuando se dio esto? No, lo que les acabo de decir. Ojalá haya una investigación de verdad sobre esto porque no puede pasar esto. Estamos en el 2024 y pareciera que jugamos en la época de las cavernas con este tipo de artimañas. Igual que cuando sucede con las luces. Me parece que el fútbol salvadoreño necesita crecer y estos no son los medios para hacerlo. Sí, yo creo que tuvimos varias ocasiones para poder llevarnos los tres puntos en casa, pero no se nos dio. Creo que tendremos que trabajar más en la semana para el siguiente partido poder llevarnos los tres puntos, pero por lo menos rescatamos un punto en casa que fue lo necesario en este partido y esperamos mejorar. Rafa, se te cambió de banda, se vio una mejora en el club cuando entraste al segundo tiempo. Sí, yo creo que hoy voy en una posición más retrasada a lo que vengo haciendo, pero yo creo que el profe es el que toma las decisiones a la hora de hacer el equipo. Yo trabajo fuerte, al igual que mis compañeros, para poder tener minutos y gracias a Dios se me dio ahora poder anotar y ayudar al equipo. Sí, yo creo que los necesitábamos, estábamos presionando muy bien arriba. Tuvimos un primer tiempo tal vez muy bajo en carácter, pero el segundo tiempo entramos con una mejor cara y logramos sacar un punto en casa. Se viene un rival diferente y complicado esta vez. Sí, se nos viene un rival directo como lo que es Águila, pero nosotros trabajaremos igual como cada rival que enfrentamos cada fin de semana y esperamos hacer mejor las cosas el siguiente partido. Sí, la verdad que sí. Creo que fue un tiempo para cada uno. Ellos prácticamente no dominaron el segundo tiempo, nosotros dominamos el primero y por eso el resultado. Pero al final creo que es un partido bastante importante para los dos porque no perdemos, entonces hay que seguir por esta línea de no perder y nada, mejorar nada más. Se viene un rival complicado. Sí, vamos contra fuerte, un equipo que está muy mal en el torneo, pero sin embargo van a querer llegar a tratar de ganarnos, nosotros tenemos que hacer nuestro juego nada más y tratar de obtener un resultado que nos dé tres puntos desde locales. Concentración creo, bueno yo perdí mi marca en el primer gol y soy responsable de eso, pero creo que no estuvimos concentrados, estuvimos bien en defensa un poco, pero al final es faz, es faz, está de local y va a ir por los tres puntos, pero para suerte nosotros nos quedamos con un empate. Pues yo creo que la concentración, eso y un poco en defensa creo yo, pero estamos teniendo buenos juegos, nos estamos sintiendo bien y creo que por lapso dominamos a los rivales. Hoy, en el primer tiempo creo que fuimos mucho, mucho mejor que faz, pero eso nada más, creo que la concentración y estar más atentos en defensa. Creo que hoy precisamente tuvimos mala suerte en los goles, la verdad que obviamente son jugadas circunstanciales que son complicadas, muy difíciles, un penal y un autogol son de otro partido, pero bueno, creo que sobre todo rescatar el esfuerzo del equipo, el que nunca se dio por vencido, creo que hoy es el partido en el que más centros hemos tirado, la verdad que fue increíble, todos los centros y todas las ocasiones que tuvimos, lamentablemente siempre seguimos en deuda con los goles, pero gracias a Dios al segundo tiempo salimos con otra cara y pudimos encontrar ese gol que nos metían en el partido y luego obviamente el empate para atrás de remontarnos. Esta camiseta te exige ganar todos los partidos, sabemos de que estamos en tienda con toda esta gente que siempre viene a apoyarnos, obviamente nosotros somos los que estamos en deuda y tenemos que poner las barbas en remojo, tenemos que tener una mejor actitud, obviamente sabemos que esta camiseta pesa y hay que representarla como se debe. En el primer tiempo jugadas que tuvimos casi todas fueron de peligro, jugadas que hacíamos, jugadas que pegaba al arco, que el arquero la quitaba, que pasaba cerca, y bueno, lastimosamente hay que seguir trabajando en ese aspecto, sé que mucha gente está cansada de lo mismo porque no aprovechamos las que tenemos, pero obviamente hay que seguir entrenando, hay que seguir exigiendo al máximo, porque sé que esto pronto va a cambiar, que las cosas van a estar ahí, que obviamente vamos a mejorar poco a poco. Creo que, como digo, este es el equipo más grande del país y siempre te exige ganar y siempre te exige ganar todos los partidos, y bueno, creo que seguimos en deuda, obviamente todavía tenemos tres puntos afuera que ir a disputar, pero creo que el equipo aún está en deuda y esperamos la segunda vuelta a hacer mejor las cosas, y poder sumar más que en la primera vuelta.